¿Te gustaría saber qué licenciatura sólo existe en la UNAM y en ninguna otra parte del país? Acompáñame a conocerla. La tecnología para personas con discapacidad ha tenido adelantos importantes en la ciencia, por lo que fue necesario desarrollar profesionistas con habilidades clínicas y técnicas. ¿Sabías tú que la UNAM es la única universidad del país que imparte la carrera de órtesis y prótesis? Los alumnos están siendo capacitados para la valoración clínica y también el diseño tecnológico de estos dispositivos. ¿Dónde se pueden emplear este tipo de profesionales? Será en clínicas privadas y también en hospitales donde haya un área de ortopedia. También podrían generar algún tipo de empresa propia. En esta carrera no sólo te preparas para el futuro, sino que además tu aportación será importante para reintegrar a personas con discapacidad a nuestra sociedad.